Ante la cercanía de la tormenta tropical Lidia y la posibilidad que en el municipio de Cajemes se vea afectado por la lluvia, el comandante de bomberos de Ciudad Obregón, Osvaldo Millagrana Amaro, dijo que la brigada fuerza de tarea y el resto de los elementos se declararon listos para atender las emergencias. Común, seis estaciones en servicio en este momento, esperando cualquier llamado que se haga para el departamento de bomberos, preparados de tiempo atrás, años atrás, en relación a atención de tragedias ocasionadas por algún desastre natural, que es precisamente lo que se pudiera presentar en estos días. Entrenamientos, cursos de estructuras colapsadas, entrenamiento y precisamente entrenamiento que ya ha sido aplicado en otros municipios, afortunadamente no en Cajemes, en donde los estragos de fuertes lluvias han causado algunas emergencias. El jefe de bomberos, Osvaldo Villagrana Amaro, dio a conocer el estado de fuerza con el que cuentan para hacer frente a los fenómenos naturales. Sí, en total para el departamento de bomberos hay 120 elementos. En este momento tenemos 30 elementos disponibles ya para, en caso de que se presente alguna situación de emergencia, personal que está de turno normal en cada una de las estaciones, como les dije, y aparte como 15 elementos extras que ya están disponibles para, en caso de que alguna emergencia se presente, tener ese equipo de fuerza a la mano. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.